Soy José Raúl Castro Esparza, científico de datos, así como catedrático para varias universidades del extranjero. Tengo vasta experiencia en el sector químico, farmacéutico y de software. Mi constancia, así como el conocimiento de movimientos estratégicos, me ha llevado a ser consultor para varias empresas internacionales. Python es un lenguaje de programación multipropósito, permite analizar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. En este curso de BAC aprenderás a procesar datos de diferentes fuentes de manera sumamente eficiente. Google, Facebook y Netflix se han sumado a la enorme lista que existe de usuarios de Python, lo que ha colocado este lenguaje ser el número uno a nivel mundial entre las preferencias de los programadores. ¿Qué esperas para sumarte tú? Soy José Raúl Castro Esparza, científico de datos y voy a ser tu instructor. Gracias. Gracias.